¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a estudiar en el área del lenguaje el albergue. Los albergues son las palabras que nos indican las circunstancias de cantidad de lugar, de tiempo y de modo. Entre las clases del albergue tenemos de lugar, tenemos acá, de baja, de tiempo, ayer, hoy, de modo, bien, mal, de cantidad, mucho, bastante, de afirmación, sí, también, de negación, no, nunca, y de duda, tal vez, quizás. Esto ha sido todo por hoy, gracias por su atención. Gracias.